Buen día jóvenes, vamos a continuar con el avance de la materia. El día de ayer ya estuvimos viendo los contenidos, los tópicos del tema 1, o la unidad 1, llamado Windows. Hemos visto los recursos de aprendizaje, todos los recursos de aprendizaje, les he ido mostrando qué es lo que deben ir viendo. Lo único que sí les dije es que faltaba todavía vincular el enlace con el canal de YouTube para poder ver los videos de las clases virtuales. Entonces los videos de las clases virtuales todavía no los he subido, lo que pasa es que hace unas semanas formate el equipo y tuvimos algunos problemas, digamos, porque se me fregó mi disco donde hice el backup. Así que estoy buscándolo el instalador, pero hoy en la tarde yo creo que ya lo instalamos y vamos a empezar a renderizar los videos para poderlo enviar. Entonces, de todo modo, el enlace ya está habilitado, dice ver las clases virtuales en el canal de YouTube. Usted hace un clic derecho, abre una nueva ventana y obviamente no hay ni un video, pero ya el canal está creado, ya está enlazado, ya está vinculado, lo que significa que lo único que me falta es subir los videos, nada más. Luego, luego teníamos las actividades de aprendizaje y en las actividades de aprendizaje utilizamos un material. Anteriormente accedí al material a través de un enlace, así que ahora ya en la tarde trabajé, mejoré el material y lo tenemos de manera que podamos verlo directamente desde el aula virtual. Entonces, este es el material que el día de ayer hemos visto, pero este está en la versión nueva, la versión vamos a decir mejorada. Entonces, la versión mejorada significa de que hay algunos detallitos más interesantes. Entonces, conforme yo vaya mejorando los materiales, voy subiendo la versión mejorada. Lo más relevante del material es lo siguiente, a ver, vamos a ver, que se han reorganizado los temas, uno, los conceptos casi no muchos, se ha dado una apertura en los párrafos. Fíjense, lo estoy mostrando, habla de lo mismo, hardware, la organización de la computadora, los diagramas que le expliqué el día de ayer, los conceptos de software, tipos de software. ¿Qué es un sistema operativo y para qué sirve? Tipos de sistema operativo. Ingeniero, disculpe, ¿estás compartiendo pantalla? No me aparece. Ya, gracias, pensé que estaba compartiendo la pantalla. ¿Ahora se ve la pantalla? Sí, ahora sí, gracias. Gracias, señorita. Se nota 10 puntos. María Victoria, se anota 10 puntos por colaborar, ¿estamos de acuerdo? Para que se pueda visualizar la pantalla. Después les comento la forma de calificación, las participaciones. Todos me ayudan a que las clases salgan a todo dar. Bien, así que usted por su participación, por su ayuda, va ganando puntos. 5, 10, 20, 50, defendiendo lo que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Así que muchas gracias. Entonces, volveré a explicar, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? ¿No? Bien. Les decía que el día de ayer, jóvenes, empezamos con el tema de Windows. Les expliqué todos los recursos de aprendizaje. Vimos cada uno de los materiales. El enlace del canal de YouTube todavía no estaba vinculado. Y por lo tanto, en la tarde ya trabajé, vinculé, pero no subí todavía los videos. Así que faltan los videos de las dos clases previas, no los he subido y luego va a aparecer en esta parte. También utilizamos un material que se accedía a través de un enlace. En este caso ya lo carga directamente. Así que lo abre el material y esta es la versión nueva del material. ¿Sí? Esta es la versión nueva del material. Entonces, lo único que tiene que hacer es acceder, descargarlo a través de esta opción de descarga. Y fíjese, los conceptos son similares. Muy poco se ha mejorado porque estamos bastante bien. Tenemos la parte de hardware, los diagramas que le he ido mostrando. Lo que era software, los tipos de aplicaciones software que existen. Que era un sistema operativo, para qué sirve. Que era Windows. Un poquito de historia. Que son los accesorios de Windows. Algunos términos y conceptos, así lo llamé. Términos y conceptos de la computación porque no estaba así organizado. Entonces, habla sobre lo que es datos, información, archivo, tipos de archivos. Archivos comprimidos. Que es una carpeta. Que es una unidad de medida. Tipos de unidad de medida de la información. Así como hay unidad de medida para medir la distancia. También existe unidad de medida para medir el volumen de la información. La cantidad de información que tenemos guardado en un dispositivo de almacenamiento secundario. Entonces, la mayoría de nosotros trabajamos en megas o gigabyte. Y a lo mucho en terabyte. Pero los servidores trabajan a nivel de petabyte. Habíamos visto también en la página web. Que existen computadoras super poderosas. A las que denominamos supercomputadoras. Y la de nosotros simplemente se llama una microcomputadora o computadora personal. No hay punto de comparación. Porque los otros son servidores. Claro. Después de eso. Aprendimos sobre la unidad de medida. Sobre la velocidad de procesamiento de la información que hace el procesador. Y agregue aquí este nuevo concepto que es el código ASCII. Esto sería lo nuevo que he agregado. De manera que podamos tener a mano ya el concepto, el porqué, el código ASCII. Y una gráfica sobre el código ASCII. Entonces, cuando hablamos del código ASCII. Estamos hablando jóvenes de un conjunto de caracteres que han sido, digamos, propuesto por la ASA. El comité estadounidense de estándares. Y que ellos han dicho que códigos con cuántos bits se van a ir representando cada estos códigos. De manera que se pueda lograr el intercambio de la información o la transmisión de datos. Evitando cualquier tipo de error. Gracias a un bit, el bit número 8, llamado bit de paridad. Que es el que permite el control de errores. Ahora, el código ASCII posteriormente ha ido evolucionando con diferentes nombres. Con diferentes símbolos. De manera que hay varios códigos ASCII. Pero básicamente todas las computadoras implementan esta codificación con esta numeración. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, insertar el símbolo arroba. Mira, este es el símbolo arroba. Entonces, tengo que utilizar el código número 64. En realidad, pulso yo al 64. Posteriormente le enseño. Ahorita no estamos en eso. Simplemente decirle que estos son los códigos que entiende la computadora. Y que estos códigos, obviamente, son una sucesión finita, digamos, ¿no? De símbolos ceros y unos. Bueno, en vista que ya le he repasado lo que hemos visto el día de ayer de forma rápida. Quisiera saber si alguien tiene alguna consulta, pregunta sobre lo que hemos avanzado el día de ayer. Por favor, hable. Emprécese. ¿Ha quedado todo claro, jóvenes? Sí, todo claro. Bien. Sí. Entonces, ahora, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Las prácticas que vamos a ir haciendo, yo voy a ir subiéndolo a este enlace de aquí. Obviamente no le puedo meter como archivos dentro del mismo programa porque sería grande. Y fíjense que vamos a hacer altísimas prácticas. Vamos a ver unas prácticas de los meses pasados. Mire, todo esto es lo que vamos a hacer en Windows. De hecho, ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Ya lo estamos haciendo. Como, por ejemplo, la ventana, diciendo, del mapa carácteres. Por ejemplo, dice así. Un ratito, esto está... Vamos a... Crear carpetas en el explorador, dice. Por ejemplo, así debería mandar sus capturas de lo que usted ha creado. Entonces, eso, por ejemplo, aquí dice lista de pacientes de COVID. Dice, es una práctica que hemos hecho con el uso del blog de notas. ¿Cómo podemos hacer? Lo que nos interesa más que crear un documento bien elegante, completo, todo, es conocer las herramientas y saber las tareas básicas de cómo se puede realizar. Por ejemplo, aquí hay recortes sobre las propiedades de este equipo. El día de ayer estábamos viendo las propiedades del equipo. ¿Se acuerda? Entonces, ¿cómo usted va a enviar, digamos, sus evidencias o las evidencias de lo que ha practicado? Entonces, va a tener que hacer capturas de pantalla, recortes de pantalla y, obviamente, comentarios. Aparte que le he sugerido que se instale este programita para poder agregar algunos apuntes, ¿no? A su captura. Un caso que sea necesario. Cierro esta ventana, jóvenes. Y también le dije de que teníamos en los contenidos de Windows, recordándole esta parte, al final teníamos lo que eran las listas de prácticas. Todas estas son las prácticas que tenemos que hacer y vamos a ir validando. Dice, escritorio de Windows y sus partes. El día de ayer les expliqué cuáles eran las partes del escritorio de Windows. Rápidamente, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Que todo el área, un ratito, que estos son los iconos. Un ratito, por favor. Empezaremos de esta manera. Que todo esto es el escritorio. Todo lo amarillo. Y el escritorio era una ventana que no tenía botones de minimizado ni maximizado. Porque siempre estaba maximizado. Y que el escritorio tenía un conjunto de elementos como los iconos de acceso directo, porque tiene una flechita. Miren. Y los iconos de aplicación, porque no tienen ninguna flechita. Como en este caso de aquí. Los iconos de acceso directo son... Son... Enlaces a los programas que están instalados en el equipo. Y los iconos de aplicación son los programas instalados. Si yo borro un icono de acceso directo, no se frega el programa. Pero si borro un icono de aplicación, daña el programa. Daña Win. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Después de eso, decía jóvenes que había una área al que denominamos barra de tarea. Que se encuentre en esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. Toda la parte de abajo. ¿Sí? Toda esta parte verde que estoy marcando es la barra de tarea. Y la barra de tarea tenía varias partes. Tenía el botón de inicio. Los botones de inicio rápido. Los programas que están abiertos. Que son desde aquí, más o menos. Desde aquí. Hasta por aquí, más o menos. Los programas que están abiertos. Y hay un área que se llama el cuadro de estado. ¿Por qué? Este es el cuadro de estado. Porque me permite saber el estado del equipo. Y existe un conjunto de botones, iconos, que me permite ver el estado. Por ejemplo, el estado de qué? El estado del sonido. Veo aquí. Y el estado de la red. Lo veo por aquí. Para conectarme. Puedo ver el estado de la batería. Y así puedo ver muchos estados. Entonces. ¿Yo qué tengo que hacer? Una vez que he agarrado. Realizar. Capturar. Perdón. Un ratito. Por ejemplo. Puedo colocar esto así. ¿No me está agarrando bien? Ya. Por ejemplo. Podría hacer esto. Podría colocar algo así como esto. Miren. Escribir un texto y colocarse. Iconos. Icono de acceso directo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Ya. Y entonces yo podría capturar esta pantalla. ¿Sí? Podría capturar esta pantalla. Entonces podría colocar este por ejemplo una flechita y colocar un texto con esta opción y colocar así. botón de inicio. A ver. Un minutito. Un minutito. Botón de inicio. Inicio. Listo. Vamos a ver si podemos capturar la pantalla rápidamente. ¿Sí? Podemos capturar. Utilizo el capturador. Lo selecciono. mira, toda la pantalla voy finalizo voy al grupo de whatsapp, a nuestro grupo de whatsapp de informática y simplemente tengo que pegar el contenido miren, así y le digo, por ejemplo, le estoy compartiendo como haría, en nuestro caso vamos a tener que grabarlo como archivo para compartir, entonces le llamaría así, partes de la pantalla de Windows entonces con eso, hemos cumplido con esta actividad que dice aquí que yo tengo que enviar el escritorio de Windows y sus partes ahora, que nos tocaría aprender tenemos que crear las carpetas para guardar las prácticas de la materia eso es lo que dijimos que hoy tenemos que llevar entonces vamos a hacer eso vamos a crear las carpetas y toda esa lista que está ahí la vamos a hacer y vamos a crear un solo archivo y lo vamos a no, lo van a hacer archivos separados son pura imágenes pura imágenes y archivos separados no es un solo archivo por si acaso este es un archivo este es otro archivo y así cada cosa es un archivo separado por eso que en unos minutos les voy a enseñar como podemos hacer como vamos a ir cargando estos archivos a Google Drive estamos de acuerdo vamos a subir los todos si le digo porque como dice lista de prácticas o solamente es práctica todo por eso esta es la lista de prácticas esta es toda la práctica que tiene que hacer para Windows tal vez agreguemos alguna más o quitemos alguna de ellas pero la mayoría tenemos que hacerlo tal como dice de hecho lo hemos estado haciendo y lo vamos a hacer en la clase la mayoría de esto y obviamente usted lo va a ir haciendo también en su horario libre y subiéndolo a su repositorio entonces ahora vamos a crear las carpetas para guardar dice carpetas para guardar las prácticas de la materia como creo las carpetas ya sabemos que las carpetas son repositorios dice que para poder guardar las carpetas yo necesito hacer lo siguiente entrar al explorador de archivos y para entrar al explorador de archivos puedo hacerlo de esta manera hago clic en el botón buscar y digo así explorador explorador de archivos miren me muestra esta ventana el día de ayer le estaba explicando que el explorador de archivos permitía gestionar los archivos que se guardan en las unidades de almacenamiento también permite realizar otras tareas pero más que todo su finalidad es permitir gestionar los archivos que partes tiene el explorador de archivos el explorador de archivos tiene la siguiente parte en esta parte izquierda que ven en la parte izquierda ven se llama el área de los contenedores en la parte derecha es el área de los contenidos de los diferentes objetos que vamos a seleccionar veamos si es cierto yo hago un clic por ejemplo en documentos y esta carpeta me dice que contiene estos elementos voy a la unidad C y me dice que la unidad C contiene todas estas carpetas miren fíjese todo esta carpeta que más tiene el explorador de archivos el explorador de archivos también tiene una barra de título este de acá es su barra de título miren tiene también una barra de estado esta es la barra de estado aparte de eso tiene una barra de direcciones el pad que le llamamos esta es la barra de direcciones también tiene un conjunto de menús o opciones que se encuentran aquí por ejemplo inicio herramientas y así sucesivamente entonces vuelvo a replicar de que el explorador de archivos tiene un conjunto de contenedores que pueden ser carpetas u otro tipo de elementos pero son contenedores tales como la unidad del disco por ejemplo por eso dice unidad C porque es una unidad de disco esta es unidad D porque es una unidad de disco y si yo introduzco mi flash memory introduzco mi flash memory van a ver que va a aparecer allí también esa unidad entonces ingresaré mi flash memory a la computadora lo conecto por el puerto USB y mire fíjese me está apareciendo mira lo estamos viendo entonces esto es la unidad C el disco C la unidad de almacenamiento D la unidad de almacenamiento E sugiero que vayamos acostumbrarnos a ese término unidad de almacenamiento secundario ABCD porque porque hoy en día ya estamos dejando de tener discos de a poquito estamos dejando los discos está haciéndose algo del pasado los discos porque la mayoría de las computadoras ya están viniendo ya con unidad de almacenamiento de estado sólido ese es el caso por ejemplo de los de estos de los que yo tengo acá esto no es un disco duro tradicional es un disco duro es una unidad de almacenamiento SD estamos de acuerdo y trabaja con otro tipo no tiene partes mecánicas como el disco duro como yo expulso la flash memory para expulsar la flash memory hago un clic y luego tengo que hacer otro clic donde me dice el icono de la flash memory hago un clic y me dice que puedo expulsarlo y lo expulso si no hay ni un problema si no hay ni una aplicación abierta él me va a permitir expulsarlo y sacar la flash memory fíjese ya lo saqué la flash memory ahora ahora que tengo que hacer simplemente si se ha cerrado la ventana del explorador tengo que abrir una ventana del explorador como la abrimos hago un clic en el botón buscar y colocar así explorador de archivos bueno una vez que ya le expliqué la parte de la pantalla del entorno del explorador de Windows ahora vamos a empezar a crear carpetas vamos a crear estas carpetas más o menos con estas características ¿si? ¿por qué lo digo más o menos? ¿por qué? porque necesitamos crear esto en nuestro equipo para poder organizar nuestras prácticas entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a sacar una captura de esta partecita para tenerlo como una guía ¿cómo saco una captura de esta partecita? simplemente entonces agarro expando la carpeta para mi práctica de aquí entonces hago un clic en este botón y utilizo la herramienta que dice recortes recortes abro la herramienta de recortes y hago clic en nuevo mira nuevo y vengo donde está mi carpeta lo que quiero ver lo que quiero recortar y lo selecciono me interesa solamente tener hasta aquí nada más como bien con esto ya lo tengo pero yo quiero guardar este recorte ¿cómo lo guardo este recorte? como archivo entonces voy a archivo y le digo guardar guardar y me dice ¿dónde lo va a guardar? entonces yo voy a la unidad de a la carpeta descarga y coloco allí entonces digo aquí carpetas carpetas de las prácticas carpetas ¿no? de prácticas prácticas de introducción voy a colocar introducción a la informática listo bien entonces esto ya guardado ¿podría hacer algunos pequeños arreglos? podría hacer algunos podría resaltar por ejemplo podría yo resaltar de esta manera ¿podría escribir un texto complicado? no aquí no puedo hacer todas esas cosas ¿estamos de acuerdo? aquí puedo simplemente hacer unas rayitas muy simples puede eliminarlos en caso que no le gusten miren simplemente algo muy elemental no es lo mismo que utilizar Point2Fix no es lo mismo y si ha hecho algún cambio y quiere guardar tiene que decirle de vuelta guardar y entonces tiene que colocar de vuelta el nombre a guardarlo reemplazarlo y entonces ese archivo va a tener los últimos cambios veamos si es cierto vamos a nuestra carpeta de descarga donde hemos guardado nuestro nuestro nuestra captura y dice por aquí carpeta de prácticas de introducción a la informática dice punto PNG ¿por qué PNG? porque es la extensión ayer ya le expliqué que todo archivo tiene un nombre y tiene una extensión separados por un punto y puedo ver que evidentemente aquí tenemos nuestra práctica entonces esto es lo que vamos a hacer ¿estamos de acuerdo? esto vamos a crear ¿cómo lo creamos? de esta manera entonces como voy a crear esto en la unidad C porque la mayoría de ustedes seguramente tiene unidad C los que tienen unidad D pueden hacerlo en la D los que quieren lo pueden hacer en su Flash Memory no hay problema y creamos la carpeta entonces hago un clic derecho es una manera y le digo nuevo carpeta luego tengo que colocar el nombre ¿cuál es el nombre? por ejemplo en este caso sería introducción a la informática y coloco mis iniciales por ejemplo puede ser ASA o tal vez puede ser que se yo WING ¿cuáles son las iniciales de su nombre? por ejemplo puede ser ANITA SOTO ANTELO ASA y pulsa un ENTER entonces para que fíjese que esta carpeta no se ha organizado automáticamente para que la carpeta se organice automáticamente se puede hacer una cosa una opción es que yo haga un clic derecho y le diga actualizar y va a ver que esta carpeta que se encuentra aquí se va a organizar correctamente mire aquí está la carpeta que hemos creado donde está introducción informática de ANITA SOTO hacemos doble clic y vemos que adentro no hay nada entonces este si tiene archivo carpetas de niveles inferiores y este no tiene nada ahora reviso mi guía y me dice que debo crear una primera carpeta que diga práctica de Windows ¿para qué? para colocar todas las prácticas de Windows deberían estar en esta carpeta entonces vuelvo a mi carpeta donde se encuentra mi carpeta ASA y hago un clic derecho le digo nuevo y le digo carpeta dice que debería decir así 01 espacio introducción perdón era práctica ¿no? práctica de Windows práctica de Windows gracias Windows listo vuelvo de vuelta la número 2 prácticas de Word clic derecho nuevo carpeta 02 prácticas de Word número 3 vuelvo prácticas de Excel nuevo carpeta 03 prácticas de Excel entonces tengo que crear toda esta estructura de carpetas para poder guardar PowerPoint por si acaso PowerPoint se escribe tal como está así junto su nombre no es separado en el examen a veces lo escriben mal y obviamente le digo que no es correcto el nombre mire por eso lo estoy repitiendo PowerPoint así no es separado un ratito por favor espera ahora la número 5 dice que es proyecto final volvemos de vuelta a ver voy a ver parece que hay alguien que quiero unirse mi derecho la número 5 05 proyecto final volvemos de vuelta vemos trabajo de investigación entonces la número 6 06 trabajos de investigación luego la número la última ya me molest apuntes de clase algo genérico ¿está me acuerdo? que sirve para cualquier cosa entonces la número 5 sería apuntes de clases cualquier apunte extra allí va a estar bien ahora fíjense jóvenes que hemos replicado esto miren lo hemos replicado ahora estos repositorios yo puedo crear jóvenes subcarpetas dependiendo de lo que yo quiera entonces muy bien en proyecto final puedo crear dos subcarpetas una de ellas va a ser clic derecho nueva carpeta la primera puede ser el proyecto de gestión documental documental la número 2 es el estudio estadístico miren bien entonces ahora podemos analizar los conceptos un contenedor que es una carpeta que contiene varias carpetas de niveles inferiores y al mismo tiempo hay otro contenedor otra carpeta que contiene sus mismas carpetas miren ha quedado claro jóvenes el concepto de lo que es una carpeta y como se crea quedó claro ya ahora jóvenes estas carpetas tal como decía la teoría decía que usted lo puede crear en la nube como creo mis carpetas en la nube como los creo en la nube como lo hago entonces volvamos de vuelta a nuestra habla virtual por favor porque necesitamos validar lo que estamos aprendiendo necesitamos ver eso donde estamos en nuestra habla virtual por donde estamos yendo dice que estamos aprendiendo ya el uso del explorador de windows y hemos visto las propiedades del equipo hemos visto las propiedades de la unidad de almacenamiento estamos creando carpetas miren aquí estamos así que ahora vamos a crear carpetas pero en la nube como creamos la carpeta en la nube entonces sé que no les he dicho pero seguramente si la mayoría utiliza gmail hay alguien que no ocupe gmail por favor hábleme hable exprésese o todos tienen gmail gmail como correo electrónico bien en vista que todos tienen gmail continúo le he preguntado por si acaso si le pregunté así que hago clic derecho y abro otro navegador en ese navegador yo ingreso a gmail así que voy a ingresar a gmail una vez que ingreso a gmail recién me activa mis botones de aplicaciones de google mire fíjese al hacer clic en el botón de aplicaciones de google puedo ver varios programas la organización que está ahorita aquí yo lo he acomodado así por facilidad pero es fácil usted hace un clic y lo va moviendo mire va moviendo donde quiere entonces yo tengo los siguientes programas que van a buscar a veces se encuentra bien abajo los programas que programa vamos a ocupar drive vamos a ocupar youtube si o si gmail mid que estamos ocupándolo le cuento que hangout y mid son muy similares lo que pasa que mid era una versión este de pago y hangout era libre pero no tiene la misma capacidad creo que son 15 usuarios máximos que pueden mantener comunicación con hangout pero muy bueno no es que es malo es muy bueno pero esta es como la versión gratuita nativa entonces ingresan a drive este es mi repositorio en la nube mi espacio en la nube entonces cuando usted se crea un correo en gmail él le crea también un espacio en la nube si usted nunca ha entrado a drive seguramente no va a haber nada aquí va a estar blanquito blanquito estamos de acuerdo limpio como decimos pero si usted ya ha utilizado seguramente debe tener también aquí ya algunas carpetas archivos y todo entonces cual es la finalidad de aprender a crear carpetas aprender a organizar la información que tenemos para eso ¿por qué? porque muchas instituciones jóvenes muchas personas tienen información muy desorganizada y tener información muy desorganizada realmente es un dolor de cabeza y especialmente cuando uno quiere realizar algunas tareas entonces no saben dónde está el informe no saben dónde están los pagos no saben dónde se encuentra el registro de los productos no saben en qué archivo han hecho los cambios porque no hacen ni siquiera una simulación de versionamiento y es un problema serio entonces esta materia de instrucción a la informática jóvenes no es un curso de operador como lo puede ver es una materia que le permite construir en su mente de ustedes el pensamiento computacional de manera de que ustedes puedan saber cómo poder utilizar los programas de computadora los software para poder realizar mejor sus tareas en sus ámbitos laborales o el mismo hogar la familia ¿se ha comprendido jóvenes? sí sí, profesor entonces jóvenes ahora vamos a crear las carpetas en Google Drive en la nube ¿cómo creo la carpeta en Google Drive? voy a hacer la misma réplica de esto en la nube la misma réplica igual así que ¿cómo creo? hay dos maneras una manera es que haga clic en botón nuevo y le diga carpeta pero a mí no me gusta mucho eso porque me da flojera hacer clic hasta ir hasta allá porque también lo puedo hacer en Windows así que lo que hago es un clic derecho le digo nueva carpeta miren y coloco el nombre introducción a la informática y lo voy a llamar ASA me inventé el ASA era de Anita Soto Antelo si no me equivoco simplemente he decidido colocar eso miren ya lo tengo la carpeta en la nube ahora yo quiero crear lo que hay ahí adentro ¿qué tengo que hacer? también puedo desplegar aquí los contenidos miren muy parecido al de Windows miren muy parecido entonces hago un doble clic y puedo entrar allí y fíjense que dentro de informática instrucción a la informática ASA no hay nada por lo tanto tengo que ahora hacer un clic derecho y crear esta carpeta las prácticas de Windows Word Excel y PowerPoint clic derecho nueva carpeta 01 entonces coloco así prácticas de Windows voy a seleccionar porque es lo mismo que voy a escribir ahora voy a hacer más rápido ya le expliqué un poquito lento así que ahora voy a hacer voy a acelerar un poquito entonces este es de Word voy al inicio borro coloco número 2 ahora hago un clic derecho digo que voy a tener ahora el de Excel así que borro digo este es Excel voy al inicio con el botón inicio borro coloco el número 3 es Excel mire que se logra crear la carpeta de forma rápida entonces el examen no se tiene que complicar le estoy enseñando las estrategias para que usted pueda ganar tiempo porque acuérdese que en el examen siempre uno tiende digamos a cometer algunos algunas equivocaciones que nos hacen perder el tiempo entonces ya tengo Windows Word Excel PowerPoint ahora faltaría la número 5 que es el proyecto final final listo y luego tenemos apuntes de clase no mire apuntes de clases listo bien ahora dentro del proyecto final entro mire fíjense estoy ingresando dentro proyecto final hago clic derecho coloco una nueva carpeta coloco 0 1 y digo este es mi proyecto de gestión documental donde va a estar todos los archivos que le sirven a una empresa vengo coloco la número 2 y este va a ser el proyecto de estudio estudio estadístico listo fíjense jóvenes que en tiempo récord hemos logrado crear nuestra carpeta entonces podemos decir que ya tenemos una réplica en nuestra computadora y una réplica en la nube han escuchado hablar eso jóvenes yo toda mi información que tengo de valor lo tengo también en la nube han escuchado hablar de alguno de sus compañeros o amigos jóvenes hola nada no solamente a priori así que esa información muy personal muy privada tendrá que privada tendrá que guardarlo en otro tipo de repositorios que son mucho más seguro aunque google es seguro siempre hay personas digamos que saben cómo vulnerar la seguridad siempre por eso es que hoy en día jóvenes parte de las prácticas comunes que debemos realizar las personas que utilizamos el internet o los internautas es practicar la seguridad seguridad una capa en dos capas o con un control dos controles o mucho más control estamos de acuerdo para poder mantener algo seguro y así es como se filtran a veces la información de personas digamos del medio ahora jóvenes ya hemos creado las carpetas pero yo necesito mandar las evidencias de que si lo he creado entonces vamos a hacer la práctica como es que ustedes ya van a empezar a enviar las evidencias yo quiero enviar esta captura si esta captura como evidencia entonces que tengo que hacer tengo que utilizar la herramienta de recorte como ingreso la herramienta de recorte ingreso escribo recorte si no apareciera si recortes le dice nuevo y agarra y suficiente con que capture desde aquí mira no es necesario que sea una captura super perfecta porque a veces quieren que quede muy perfecta pero que nos muestre esto creo que es suficiente es suficiente luego luego una vez que han hecho esto lo guardan miren lo guardo guardo un ratito por favor hola hola veima si este me toca con el guarito por favor estoy en mi casa ya 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 bien para que se te filen que se pida el muerto ya listo bueno continuaremos jóvenes entonces ahora tengo que colocar un nombre donde está el nombre porque a veces uno dice donde está el nombre que tenemos que colocar esa práctica aquí dice crear carpetas para guardar las prácticas de la materia o simplemente vamos a colocar crear carpetas en el equipo personal ese es el nombre que vamos a colocar aquí entonces crear carpetas carpetas en el equipo y guardamos miren ya guardamos esto ahora lo puedo cerrar si lo puedo cerrar ahora pero y este dice y las carpetas que hemos creado en la nube ah para eso tiene que volver a recortar entonces usted puede crearse un acceso de esa carpeta como lo creamos perdón de la aplicación de la aplicación de recortes busco recorte en vez de hacer un clic puedo hacer un clic y le digo anclar al inicio o anclar a la barra de tarea estas dos opciones le permite que el icono aparezca aquí en el los botones de inicio rápido en la barra de tareas o que aparezca aquí miren ah perdón no lo tengo aquí entonces voy a anclarlo agarro hago clic derecho y le digo que voy a anclar al inicio listo vengo y fíjese que apareció en esta parte pero hay un detalle aparece muy grande y a mí me gusta chiquitito si no me gusta que el icono sea muy grande porque son muy ocupa mucho espacio entonces le hago un clic derecho y le digo que el tamaño sea pequeño a mí me gusta pequeño nomás así que agarro y coloco ahí miren si quiero lo reorganizo digo allá que esté esto esto que venga aquí porque es de la herramienta que más utilizo y por lo tanto ya lo tengo luego que hago le digo nuevo miren nuevo pero un ratito para que quede un poquito más voy a hacer un clic allí para que se vea bien ¿está bien? entonces vengo y le digo nuevo y recorto la pantalla no tiene que ser perfecta pero tiene que mostrar todo lo que ha hecho es hasta aquí ¿no? bien lo tenemos esto hay que recorto y esto guardamos también archivo guardar como carpetas pero no le colocamos en la nube en pero no le colocamos en el equipo le colocamos en la nube o en google drive en puede colocar google drive puede colocar eso listo entonces jóvenes fíjese de que yo ya he creado mi carpeta pero hay un detalle bien interesante jóvenes es que yo no le he dicho dónde iba a guardar entonces es un error común que uno comete y por lo tanto ahora yo no sé dónde ha guardado cuando son imágenes generalmente se guardan aquí otro lugar donde se guarda es en documento ahora lo estoy explicando dónde va a encontrar su archivo que no supo dónde guardar documento y por último puede buscarlo en la carpeta normal donde siempre guarda sus archivos la computadora el sistema operativo memoriza ese lugar y dice siempre lo guarda por acá el tipo y entonces dice miren aquí tenemos carpeta crear carpeta en Google Drive crear carpeta en Google en el equipo entonces ahora vamos a aprender esta tarea dice que tenemos que hemos creado carpeta ahora vamos a aprender a dónde está vamos a copiar los archivos y las carpetas miren cómo yo copio o muevo los archivos y carpetas cómo los muevo hago un clic derecho y le digo cortar voy a la carpeta destino en práctica de Windows y le digo clic derecho pegar miren vuelvo de vuelta estoy haciéndolo con mucho cuidado unito por uno sé de que podemos seleccionar pero no selecciono el archivo clic derecho cortar voy a la práctica de Windows y le digo clic derecho pegar listo qué más vuelvo será que hay algo más que tengo que copiar no veo porque esto solamente era una ayuda así que agarro y lo elimino entonces clic derecho y lo elimino miren eliminar y él me dice que lo va a enviar a la papelera de reciclaje después vamos a trabajar con la papelera de reciclaje así que todo esto en algún momento lo vamos a utilizar ahora vamos a nuestra a nuestra carpeta a nuestra carpeta de Windows fíjese que yo ya tengo dos prácticas entonces yo ya he hecho la práctica de crear carpeta y usted dice pero el escritorio de Windows me olvidé de guardarlo en el lugar donde debería haber guardado entonces vuelve a entrar al escritorio de Windows y tal vez lo que puede hacer es utilizar Point of Fit volvemos a hacer activa y coloca su flechita de los diferentes tipos de iconos ¿no? botón de inicio si tal vez puede cambiar de colorcito ¿no? y coloca con otra con otro colorcito coloca que desde aquí hasta aquí son los botones de inicio rápido si con otro colorcito coloca esta parte que son los botones de las aplicaciones que están abiertas en esta parte de aquí se encuentra por ejemplo un ratito a ver donde estoy con otro color voy a colocar se encuentra la barra de estado y aquí bien al final bien al final se encuentra el botón de minimizado rápido allí en esa parte obviamente puede colocar los nombres que habíamos dicho anteriormente ¿cómo se llamaba esto? icono icono de acceso acceso icono de acceso y hago un clic en A para que se fijen miren ya listo una vez que he hecho eso significa que usted ya ha cumplido entonces lo único que tiene que hacer es capturar la pantalla ¿cómo capturamos la pantalla? de vuelta vamos a nuestra herramienta de recorte o si no utilizamos una combinación de teclas en caso que no puede entrar a inicio porque lo malo de esto es de que yo no puedo entrar a inicio pero creo que esta opción tiene una opción para poder capturar pantalla miren que es la opción que dice guardar miren fíjese entonces hago clic en guardar y me dice grabar captura de la pantalla como grabar como PNG en la carpeta de captura de pantalla miren guardar como JPG abrir carpeta de captura de pantalla y entonces usted puede guardar captura de pantalla como miren hace un clic y obviamente él quiere guardar en documento y usted dice no esto voy a guardar en unidad C en mis prácticas de Windows miren entonces y coloca coloca así partes del escritorio escritorio de Windows listo guarda entonces ahora finaliza recién y con eso jóvenes seguramente ya están yendo bien nuestra práctica miren ya tenemos nuestra carpeta en el equipo en nuestra computadora en nuestra práctica en nuestra práctica en la nube también y también tenemos nuestro escritorio pero usted dice yo quiero organizarlo bonito así como lo veo en su práctica entonces ahora vamos a aprender cómo hacemos esa parte de la organización fíjese ya hemos aprendido a mover un archivo ahora vamos a mover los archivos como detalles cómo lo hacen clic derecho fíjese que el menú contextual es muy ocupado clic derecho y nunca falla ver y le decimos detalles está como iconos grandes le digo detalles una vez que tengo eso hago doble clic en los separadores o abro un poquito para ver las carpetas y aquí puedo organizarlo por tipo por eso me gusta mucho detalle por nombre y por todo pero yo quiero que se organice mejor quiero que la parte del escritorio vaya arriba porque es mi primera práctica entonces coloque el en 01 miren así quiero que las carpetas del equipo se vaya en segundo lugar 02 espacio quiero que lo que he hecho en Google Drive se vaya en la posición número 3 03 y así sucesivamente jóvenes conforme vaya haciendo usted sus prácticas usted puede ir organizándolos estas carpetas ¿sí? ¿alguna consulta hasta aquí jóvenes? ¿alguna consulta? ¿está todo claro? Profe la que dice propiedades más mouse, teclado todo eso lo buscamos por internet sacamos capturas o lo escribimos no sé cómo decirlo de otra forma la pregunta ¿se entiende? ya ¿qué es lo que quiere hacer? en la lista esa de actividades al último está propiedades de teclado y de mouse y la consigne sacar capturas no dice escribir ya en la práctica de Windows aquí a ver veamos ¿me habla de aquí? al último al último más 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 propiedad del teclado y del mouse todavía no hemos llevado esta parte pero es no es nada complicado le cuento porque para hacer esto lo único que tengo que entrar es al panel de control o a configuración voy a entrar al panel de control porque la mayoría lo tiene el panel de control siempre activo mire así de sencillo busco donde está el teclado mire esta ventanita tengo que capturar ¿cuál es el fin de esa práctica? de que usted sepa donde se encuentra la ventana de configuración del teclado porque a veces usted dice mi teclado no funciona mi teclado no lo ve mi teclado está muy rápido está parpadeando mucho y todo lo demás entonces usted tiene que saber donde se encuentra eso donde se encuentra esa propiedad entonces ahora lo que tiene que hacer es capturar esta ventanita hay varias maneras de capturar pero vamos a utilizar el método clásico utilizando la herramienta de recorte ¿sí? entonces agarro recorte le digo nuevo selecciono ese pedacito mire así lo más caballito posible y le digo que voy a guardarlo ¿sí? y le coloco el nombre que se llama propiedades propiedades del teclado mira ¿dónde voy a guardar? me estaba olvidando ¿sí? en introducción a la informática ASA en la práctica de Wisman y digo ah no pero quiero colocarlo con el número a la práctica con ese número 21 así que para no hacer doble trabajo renombrando le coloca 21 mire así 21 listo y lo cierra cierra y si usted va aquí está mire hemos respondido joven a su pregunta siempre entonces es complicado es complicado hacer la práctica no mucho simplemente tiene que saber dónde se encuentran las diferentes ventanas propiedades de configuración ingresar y luego sacarle un recorte o ajustar lo que le pidan y enviarle recorte cuál es la finalidad de esta primera parte una pregunta a ver diga Andrea la primera lo que pasa es que estoy ahorita buscando en la en un dónde está la lista esa la que usted nos estaba mostrando será que me puede decir por favor cuál la lista de prácticas sí por favor ya voy a cerrar esta ventana voy a cerrar esta otra ventana me voy a quedar en el aula virtual les quiero volver a aclarar jóvenes tienen que ingresar al aula virtual sí o sí si no ingresa al aula virtual no va a poder acceder a los recursos de la materia estamos de acuerdo entonces ingresando a windows usted va bajando con calmita y se va a encontrar aquí con los recursos de aprendizaje y entre los recursos de aprendizaje se encuentran los contenidos de windows lo he organizado de esta manera porque es así como más o menos vamos aprendiendo hemos ido paso a paso y hemos llegado hasta donde estamos más abajo estamos hasta el explorador de windows y aquí tenemos lo que hemos ido haciendo las propiedades que hemos hecho el día de ayer hemos copiado ya hemos ya ha cambiado el nombre también hace un ratito sí y las prácticas se encuentran al final mire lista de prácticas aquí está entonces usted le hace un clic derecho y le dice que le abre nueva ventana y lo tiene ahora si usted quiere tener esto en su computadora porque quiere tenerlo en su computadora para poder ver para no estar entrando a la web y viéndolo simplemente va a archivo y lo descarga como Microsoft así de sencillo va a su carpeta de descarga a su carpeta de descarga debe estar por ahí la carpeta de descarga voy a buscarlo la carpeta de descarga y debe estar allí miren lista de prácticas y usted dice yo quiero que esto también esté allá entre mis archivitos entonces clic derecho le digo cortar voy donde están mis archivos y le coloco por ejemplo digamos que yo quiero que esté aquí mismo mi lista de prácticas para que yo me vaya guiando si estoy cumpliendo o no o que me falta y lo pego miren y si quiero que tenga un numerito para que se vaya al inicio le coloca cero cero porque esa es su lista de prácticas de Windows entonces con esto ya usted puede ir validando miren eso depende de cada persona jóvenes cada persona tiene su estilo de trabajar entonces usted dice el escritorio y ya lo he hecho las carpetas para guardar las prácticas ya lo he hecho miren y usted puede ir seleccionándolo una manera otra manera usted puede entrar a Word lo selecciona y dice esto ya está y le coloca un tachado este este de aquí ya está entonces que más hemos hecho y hemos creado carpetas ahora jóvenes vamos a realizar las siguientes prácticas y guarda entonces cuando tenga que continuar con sus prácticas usted viene y mira y ve que le está faltando ¿estamos de acuerdo? entonces es cuestión de aprender a organizarse ya usted ya lo ha terminado la práctica de Windows ahora como yo lo subo a la nube como subo la práctica a la nube como lo cargo en Google Drive como hago que eso aparezca aquí en la nube en esta parte entonces primeramente recordarle que cuando usted ingresa a Google Drive normalmente le muestra así pero como usted ya lo creó la carpeta va a mostrarle el nombre su carpeta de práctica le hace doble clic y ¿qué tiene que hacer? para poder cargarlo dentro de Windows tiene que hacerle doble clic y ya está me dice está vacío me dice suelte aquí los archivos me dice que quiere cargar y usted dice ahora sí entonces si usted quiere enviar este archivo más lo envía si quiere enviar solamente las prácticas también depende de usted pero yo voy a subir cada uno de los archivos entonces hago un clic fíjese dice que esta es mi ventana de navegador para poder ingresar a ingresar digamos a la carpeta en la nube entonces voy a mi archivo y hago un clic continuo lo arrastro hago un ubico vengo y lo suelto mira copia suelte suelte y lo suelto mira ya se suelto tarda unos cuantos minutos segundos y ya está la nube y dice yo quiero ahora subir el otro más hace un clic continuo izquierdo agarra sub mira es una de las maneras más facilitas de poder enviar pero usted dice yo quiero otra manera porque mi mouse está mal no funciona mi mouse quiero otra manera clic derecho le dice subir archivos clic derecho subir archivos va a su carpeta donde se encuentra su práctica de windows y elige la que le falta me falta la número 2 y le digo subir otra manera y listo pero usted dice quiero de vuelta por favor que me lo explique voy clic derecho subir archivo voy a la carpeta me falta la número 3 y le digo subir pero usted dice yo quiero subirlo ahora manualmente entonces hago un clic continuo arrastro y lo subo mira jóvenes le estoy explicando varias maneras de poder hacer lo mismo así que no puede haber excusa de que no pueda hacerlo los videos se van a publicar posteriormente y siempre les pregunto si hay alguna duda y ustedes tienen que decirlo entonces fíjese jóvenes que esta práctica de windows ya está ya casi terminándose mire ya estamos avanzando con la práctica de windows ahora que tengo que hacer como yo obtengo el enlace de esta carpeta para compartir con las personas como lo obtengo porque tengo que enviar este enlace por el aula virtual porque así dicen las prácticas como lo envío como obtengo el enlace para compartir con mi compañero por whatsapp para enviarlo por el aula virtual hago un clic derecho mire le digo obtener enlace luego me visualiza esta ventana le digo que no va a estar restringido cualquier persona con el enlace va a poder leer y le digo que copie el enlace mire fíjese le estoy dando todos los pasos otro cliccito más por si falla el clic ahora lo que voy a hacer voy a ir al grupo de whatsapp y voy a publicar ese enlace mire publico el enlace pego control v híjole de nuevo por favor creo que no me ha copiado bien enlace por algún motivo no lo copio de vuelta clic derecho obtener enlace ya está que cualquier persona con enlace puede leer copio listo voy al grupo de whatsapp y pego mire espero unos cuantos segundos hasta que me muestre este mensaje de arriba que dice práctica de windows de google y le digo enviar ahora seguro que cada uno de ustedes jóvenes va a poder acceder desde su computadora a estos archivos por lo menos lo va a poder ver entonces esa es la prueba que tiene que hacer usted jóvenes antes de enviar el enlace por el aula virtual para que lo pueda enviar bien la pregunta es pueden ver los archivos jóvenes a ver pruebe por favor pruebe ahorita porque después me dicen que no lo pudieron hacer tienen problemas no son todos pero obviamente que una persona no puede hacerlo ya me preocupa me siento mal y digo que ha pasado si en que nos equivocamos al enseñar me confirman por favor está todo bien se puede ver se puede ver el contenido de las carpetas si se puede entonces usted lo que tiene que hacer antes de enviar su práctica es probar el enlace si no pruebe el enlace es como quemando una caja con un candado y nadie lo puede ver y entonces la otra persona le va a decir como generalmente a veces yo le digo necesito permiso para poder ver sus archivos caso contrario no voy a poder calificarlo entonces le estoy mostrando que cosas pueden pasar pueden ocurrir de forma negativa que no esté bien compartido y obviamente no lo van a poder ver sus las personas o sea sus receptores envío mensaje no lo pueden ver envía las carpetas no lo puede ver pero usted dice si lo ha enviado pero lo ha enviado mal no le envió la llave el permiso para ver ¿está de acuerdo? entonces jóvenes repasemos rápidamente lo que hemos avanzado lo que hemos aprendido hemos creado ya nuestras carpetas en el equipo hemos creado nuestra carpeta en la nube hemos creado nuestras prácticas de Windows también hemos subido nuestras prácticas a a la nube hemos obtenido el enlace con la opción obtener el enlace y hemos dicho de que cualquier persona con el enlace no está restringido por eso puede leerlo y hemos copiado el enlace y lo hemos compartido por el grupo de Whatsapp y esta es la prueba clásica al igual también hemos compartido una imagen por el grupo de Whatsapp ¿ha quedado claro todo jóvenes? ahora vamos a continuar con lo que dicen nuestras prácticas vamos a ir haciendo no todas las prácticas lo voy a tener que guardar uno por uno ¿está de acuerdo? porque como guía tenemos la lista así que para ganar tiempo yo voy haciendo 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 y usted obviamente va vinculándolo va relacionándolo con lo que le va pidiendo en las prácticas de uno ¿correcto jóvenes? ¿ha quedado claro? sí profe bien pero a manera de descansar vamos a quiero mostrar los siguientes jóvenes en el aula virtual he hecho algunos pequeños cambios yo creo que esto va a ser cambios más que nos van a ayudar mucho especialmente para que usted pueda recibir sus calificaciones el día de ayer ya registré las calificaciones que me pasaron por el grupo de whatsapp así que se lo voy a mostrar cómo se registraron o cómo está yendo el asunto tenemos que Aruquipa no vino el primer día por ejemplo Bru tampoco Chávez salió de la videoconferencia García no vino dice tengo el caso de Orellana Flores que no vino no sé si estará ahora Orellana Flores Paco Lima tampoco no me ha venido los primeros dos días Pérez no vino el primer día Sosa estaba confirmando la materia ayer no vino si es correcto eso Sosa si está Suárez Rivero no vino y Zurita no vino fíjese que ahí están los registros pero estos registros jóvenes me permite a mí tener lo siguiente un compilado del total de faltas que tiene cada persona por ejemplo el caso más interesante de Orellana y de Paco total de licencias que tiene las asistencias los atrasos si se salió por ejemplo creo que alguien se salió miren si estaba confirmando la materia miren había uno con confirmación de materia y al final me dice el total de faltas que tiene miren ahí ya tengo el total de faltas ¿por qué? porque la licencia con cierta cantidad de licencia computan como falta acuérdese eso está en los tips léalo por favor en los datos del docente y obviamente si un estudiante nunca ha faltado por ejemplo en el caso de Avila se gana 100 puntos por asistencia 100 si un estudiante falta una vez 50 puntos no más si un estudiante falta por tercera vez vamos a colocarle a ver alguien por aquí una falta vamos a colocar aquí al compañero ¿sí? un ratito una falta por aquí obviamente gana 25 digamos que de vuelta el compañero vuelve a faltar una vez más un ratito por favor vuelve a faltar de vuelta a ver un ratito otra falta más ya sería su cuarta falta fíjese perdón su tercera falta ya con tener falta ya no gana un punto entonces la planilla está configurada para que vaya viendo eso otro detalle durante la práctica de clase vamos regalando puntos vamos dotando puntos por ejemplo hay un estudiante que ganó puntos quien es el estudiante que ganó puntos me puede dar su apellido por favor cuando usted participa también va sumando puntos así que los puntos los vamos registrando por aquí la consulta era la siguiente hubo un estudiante un estudiante que hizo creo un aporte y le dije anote ese 10 puntos le dije ¿quién era? su apellido por favor Ávila Ávila entonces ¿qué hago? vamos a hacer la simulación con Ávila entonces cada semana normalmente yo anoto los puntos aquí entonces coloco 10 puntos fíjese que esos 10 puntos ya se va sumando por aquí va diciendo que la señorita tiene 10 puntos ahora si ella vuelve a participar Ávila digamos que gana 30 puntos por aquí gana 50 puntos un ejemplo ¿no? entonces ese puntaje también se le va sumando mira y esos puntos le va a permitir ganar cierta cantidad de puntos jóvenes ¿dónde? sería un punto extra así punto extra entonces fíjese que todavía no tengo aquí la lista de los estudiantes después lo paso pero aquí hice puntos por práctica de clase o participación en clase aquí va a estar entonces aquí colocaré por ejemplo 180 puntos de un compañero el otro ganó 250 el otro ganó 20 no más el otro ganó 30 y así sucesivamente tal vez aquí por una investigación extra que hizo ganó qué sé yo 50 puntos porque participó de una clase complementaria ganó 50 puntos el otro también el otro no ganó nada y el de aquí ganó 50 fíjese que eso se va sumando porque usted asistió a la clase virtual la todita se ganó 100 puntos el de aquí no ganó nada el de aquí ganó 25 y el de aquí ganó 50 fíjese que al final me dice que la máxima cantidad de puntos que hay son 180 si ah no perdón 380 va a disculpar ya estamos ciegos ya 380 por lo tanto el estudiante que hagan que ha sacado 380 puntos o algo por ahí va a sacar los puntajes relacionados con eso un ratito creo que no he copiado esto aquí a ver ahora creo que este de acá no me está calculando bien un ratito a ver vamos a chequear que es lo que ha pasado ah ya un ratito por favor este o no me está faltando una variación creo a ver o dos creo que este de aquí el problema y obviamente seguramente va a ser este de aquí un ratito ahorita vamos a chequear ya ya está listo entonces el estudiante que ha sacado la mayor cantidad de puntos va a ganar los 7 puntos asignados miren y en función de cuántos puntos va ganando acumulado va ganando algo parecido a una regla de 3 una proporción pero no es regla de 3 es otra una fórmula un poquito más complicada que permite te permite validar hasta el más mínimo esfuerzo digamos si usted gana 10 puntitos igual sería un puntito por lo menos a nada pero le va a costar llegar a este de aquí porque tiene que acumular bastante ¿está me acuerdo? así que los que acumulan más se van alejando mucho más es fácil empezar pero cuesta llegar a la punta alcanzarlo de la misma manera jóvenes su trabajo de investigación se van anotando por aquí dice que va a haber dos trabajos de investigación por presentar entonces si hace todo bien los dos va a tener 100 y va acumulando los 6 puntos que está destinado para para esa calificación ahora los trabajos prácticos de las preguntas de la guía map de Windows de Word de Excel se van anotando por aquí mira y en función como vaya anotándose yo voy anotando esto de cada estudiante las prácticas de Windows por ejemplo que hemos hecho los envíos todos se van anotando por aquí de cada una de las prácticas entonces en función usted vaya haciendo digamos que aquí saca 80 aquí gana 50 aquí gana 90 y aquí gana 100 un ejemplo se van anotando y al final me dice que este estudiante ha ganado 24 puntos en total de las prácticas 11 puntos de los 12 puntos que debería tener digamos que una práctica que no presentó fíjese que va descontando igual si no presentó alguna lo mismo ¿sí? ¿Hasta cuándo tenemos para presentar eso o...? las fechas están ya en el aula virtual y en la agenda revíselo por favor ¿sí? allí lo tiene léalo le digo eso porque ni yo mismo me acuerdo sí, no me acuerdo no tengo en mente lo único que sé que se sincroniza bien con el con el plan de clases que ya está publicado también entonces fíjese que porque ahí en la hay hay una parte abajito donde está hay como tres tareas y esas tienen fecha pero por ejemplo la lista que usted nos mostró ahora hay que hacer eso no no sale no hay fecha para eso a ver vamos a verla ahorita ¿ya? entonces ahora les tengo cómo es que se califica entonces esto sería la parte de lo que son los trabajos prácticos de la guía MAP y la práctica los parciales de la misma manera usted da su examen teórico 100 da el práctico digamos 60 y le coloca el puntaje sobre 15 puntos ¿cuánto ganó? 11 lo mismo el parcial 2 son 20% entonces puede ser que aquí saque 80 aquí saque 90 y de la misma manera el proyecto final también cuando usted pone muy bien cuando su documento está perfecto pero su proyecto le falta un poquito y entonces se gana los 36 puntos sobre 40 pero digamos si todo está perfecto gana los 40 puntos mire entonces ya tenemos todo y eso ya preconfigurado vamos a decirlo ya está hecho lo único que falta es nomás de que empecemos a recibir sus actividades y empecemos a computar todos sus puntos entonces yo voy a borrar esto porque obviamente no hay ni un punto todavía que se está computando para que quede todo bien mire listo entonces lo que yo hago jóvenes al final del módulo por whatsapp le publico esta parte de aquí su parcial primer parcial su segundo parcial su trabajo práctico el proyecto y su nota final aprobar la materia jóvenes no es complicado lo complicado es aprender los contenidos de la materia ¿están de acuerdo? ¿por qué? porque toda la materia está configurada para que usted pueda aprobar la materia así que simplemente tiene que cumplir con las actividades y todo lo demás ¿alguna consulta a la planilla de notas? antes que pase a otra a otro punto que tengo que explicarles jóvenes han podido ver que la planilla de notas es bien extenso así que lo único que le pido por favor no diga no, no lo va a revisar lo reviso todo por favor así que le aclaro eso lo reviso todo no hay ni una práctica que no se vaya así que si usted dice no, ya envié la de Windows ni lo va a ver el de Word ni el de Excel además le mando lo mismo de Windows le mando para todito reviso todo por favor ¿sí? lo reviso así que envíeme los enlaces correctos a veces en Windows me manda el de Excel el de Word el de PowerPoint y todo mezclado por lo tanto no le califico así que le he explicado cómo debe validar los enlaces cómo debe verificarlo envíelo por último al grupo de WhatsApp de su hermana de su hermano de la de su amiga de su amigo para verificar si se ven los archivos todo ¿por qué? porque usted tiene que hacer esa parte de verificación si es que se está viendo correctamente digamos ¿no? los contenidos ahora jóvenes voy a mostrar lo que me estaba consultando hace un minuto la señorita me decía cómo puedo saber las actividades creo uno es la agenda donde sí o sí va a estar las actividades entonces abrimos la agenda y en la agenda me dice la actividad de pregunta de Windows de acuerdo a esto ¿qué día debe enviármelo? máximo hasta la hora le dice pero no trata de enviarlo para 23.55 exactamente ¿por qué? porque por un minuto que se retrase no le va a recibir así que tiene suficiente tiempo jueves 5 ¿cuándo es jueves 5? jueves 5 mire fíjense jueves 5 una semana tiene para hacer eso las novedades de los programas de ofimática también sábado 7 o sea envía el 5 y tiene dos días para hacer esto y lo envía miren y para los laboratorios que ya lo va a ir haciendo el domingo 8 entonces todo lo que es Windows debe enviarlo hasta aquí domingo 8 miren entonces el tiempo da está nomás bastante holgadito a veces recorremos unos días por demás nos ponemos de acuerdo si a eso me refería que con ustedes nos ponemos de acuerdo si es necesario esperar un día más dos días suele pasar eso pero ahorita no vamos a cambiar la fecha ¿por qué? porque creo de que esas lo podemos cumplir la fecha esa sí la entendí o sea como le digo en la parte de abajito donde dice actividad de evaluación eso sí ya ahí tiene fecha y todo pero lo que yo le preguntaba era la lista esa que no estaban mostrando ahorita que teníamos que subir al drive esto y eso eso para hasta cuando tenemos fecha si esto se llama lista de práctica bueno mi niña miren y esa lista de práctica de windows se corresponde con esta de acá práctica de windows ahora sí ahora sí correcto no es que lo que queremos con es que usted lo entiende material porque si usted no lo entiende y yo creo que lo entiende no lo envía pues y eso es lo que no queremos por eso es que cualquier duda que tenga simplemente tiene que hacerlo lo cierto que no hay necesidad de tener esta agenda ¿por qué? porque cuando usted entra ahora le voy a mostrar lo que tengo que mostrarle ¿si? cuando usted ingresa a cada unidad en la parte de abajo le dice actividad de evaluación o sea que cosas se van a evaluar eso le está diciendo miren y por lo tanto una de ellas las preguntas de windows ingreso voy a verlo las preguntas de windows y me dice que esto es lo que tiene que hacer y las preguntas de windows tiene sus preguntas de windows con su propia plantilla entonces usted tiene que descargar esta plantilla ya le dije el día de ayer que tiene que cambiarlo si o si el nombre no me mande por favor sin nombre porque si me envía sin nombre no voy a saber de quien es porque yo no anoto de quien he descargado cada archivo simplemente lo descargo nada más y luego lo califico estamos de acuerdo entonces usted va enviando no me envíe por favor de otros o sea tareas de otros módulos ¿por qué? porque yo me doy cuenta los reviso no tiene que ser esta tarea de 20 50 páginas son preguntas concretas así como ya le he ido explicando como ya le he mostrado en los documentos y todo lo demás ¿si? como están en los videos bien concreto primero tiene que ver los materiales que le he pasado luego sugiero consultar otro si fuera necesario no vaya directamente a buscar materiales en la nube y trate de hacerlo los materiales que le he pasado le permiten realizar estas prácticas revísenlo por favor entonces una vez que descarga la plantilla lo elabora ¿no? porque ahí dice las preguntas luego tiene que enviarlo dice que la fecha es jueves 5 miren entonces esta fecha joven se corresponde con la agenda miren por eso le digo de que no es muy no es muy necesario tener este documento pero la universidad me dice colóquelo por favor porque los jóvenes a veces no leen esto dice ¿si? y le dice cuántos días le falta y cuántas horas eso más todavía le cuento jóvenes que esta actividad no lo voy a calificar aquí a eso se debe la aclaración que le estoy haciendo antes calificaba directamente aquí en este mismo lugar entonces lo que hoy voy a hacer lo siguiente entonces tenía aquí un lugar para calificar y la nota le llegaba de cada actividad así que lo único que voy a hacer decirle aquí se ha descargado el trabajo o sea recibido ¿si? descargado o algún algún mensaje que diga que no se puede descargar no se entiende lo que haya que comentar lo voy a comentar por aquí ¿estamos de acuerdo? pero no lo voy a calificar por aquí entonces usted dice ¿y entonces dónde me va a calificar si no me va a calificar por ahí? cada una de estas actividades que tenemos no se van a calificar por aquí excepto los parciales entonces cuando llevemos Word llevemos Word va a haber ya una calificación obviamente por el parcial ¿si? esto si vamos a calificar por aquí inclusive dice cuántos puntos puede ganar máximo miren pero esta actividad no se va a calificar y de la misma manera también le dice cuál es la fecha de cada una de las actividades miren este es para el viernes 13 falta 15 días miren está bien holgado el tiempo y todo sigamos ahora ¿dónde voy a calificar eso que tiene que tengo que calificar? vamos a actividades de actividades de vinculación y aquí en actividad de en actividad de vinculación dice calificación miren participación en clase puede ganar máximo 7 puntos entonces lo que me salga aquí jóvenes en participación aquí le colocaré digamos si usted merece si usted sacó digamos 7 los 7 puntos se lo coloco si se sacó 3 puntos le colocaré entonces esa calificación de esta columna va a aparecer aquí ¿dónde era? aquí ¿estamos de acuerdo? en esta parte lo que sea de los trabajos prácticos que son 6 puntos trabajo de investigación perdón lo de trabajo de investigación lo que aparezca la nota le colocaré aquí lo que tenga que ver de los trabajos de la guía map y todo lo de la guía map que son hartitos por si acaso por eso que son más puntos son 12 puntos que usted gana que sería esta columna le colocaré ahí ¿está me acuerdo? y obviamente el proyecto final se lo calificaré también aquí 40 puntos y entonces del proyecto final jóvenes lo que salga del proyecto final esta columna le colocaré ¿dónde estamos? le colocaré aquí ha quedado claro jóvenes que entonces las calificaciones van a estar en donde dice actividad de vinculación allí van a aparecer las calificaciones y los parciales en los lugares que correspondan el segundo parcial va a estar en PowerPoint miren aquí el primer parcial está en Microsoft Word aquí porque corresponde con esta parte ¿se entendió jóvenes? la explicación ¿hola? ¿está claro? ¿alguna consulta jóvenes? alguna pregunta a ver Erling ¿le escuchó? y las tareas ¿dónde las vamos a subir? a la página de la universidad las preguntas a ver leamos por favor leamos porque es importante leerlo un ratito por favor voy a hacer esta vinculación necesito que si no las tareas jóvenes hay dos maneras de enviar tareas una de ellas ya el día de ayer ya le expliqué que es cuando yo envío un archivo pero todavía no le he explicado con ejemplo de tarea por si acaso sino cómo se cargan archivos a Moodle hoy le he explicado cómo se obtiene un enlace de una carpeta que está en Google Drive ¿correcto jóvenes? sí es así entonces partiendo de esa información voy a explicarle esto entonces ¿cómo yo envío las preguntas de Windows? cuando abro esta actividad me dice cómo debo enviarlo miren me dice sacar una copia del archivo de preguntas hacer clic en el menú archivo elegí la opción hacer una copia y escribir su apellido con el nombre en este caso creo que hay que hacer una descarga lo voy a cambiar hay que descargarlo ¿sí? porque antes utilizábamos directamente los enlaces luego dice responder las preguntas de Windows y le dice enviar el archivo como documento adjunto ¿qué significa eso? que cuando yo le diga enviar entrega voy a tener que agarrar ese archivo digamos que fuera este el archivo y tengo que arrastrarlo mandarlo como archivo ¿estamos de acuerdo? eso significa enviar como documento adjunto y luego una vez que he hecho eso lo envío y ya está listo se soluciona el problema digamos del envío o he cumplido con la actividad en caso de las novedades de Windows vamos a ver también dice que debe ser como dice el estudiante debe hacer un resumen sobre las novedades de uno fíjese no dice de todos de uno usted elige cuál le gusta más a cada uno nos atrae un tema de esto de acá digamos yo quiero hacer de Microsoft Office yo quiero hacer de Google Suite yo quiero hacer de la norma usted elige cual quiere luego una vez que ha hecho uno de los resúmenes debe enviarlo como documento adjunto mira ahí le dice documento adjunto y le dice que debe utilizar esta plantilla entonces de la misma manera usted descarga la plantilla se va a archivo descargar fíjese entonces vamos a voy a reparar entonces ir a archivo hacer clic dice en archivo archivo hacer clic en descargar y luego que tengo que hacer hacer clic en que dice jóvenes descargar y Microsoft Word entonces de esta manera jóvenes usted logra descargar el archivo le pido por favor que no me envíe solicitudes de edición no sé por qué pero los jóvenes envían solicitudes de edición y no lo doy por solicitud de edición porque usted no tiene que modificar esta plantilla usted lo tiene que descargar se lo estoy volviendo a repetir por favor lo tiene que descargar ¿está de acuerdo? como Word bien este una vez que lo ha descargado de la misma manera va a ver una área cuando esté entregando su archivo donde usted va a poder agarrar el archivo y arrastrarlo a ese lugar ¿estamos de acuerdo? ahora veamos cómo es el tema de la práctica de Windows en la práctica de Windows como son altos archivos jóvenes no lo enviamos como documento adjunto que dice crear una carpeta en Google Drive y usted dice ya lo he creado con el nombre de práctica de Windows ya lo he creado usted dice luego dice subí la práctica de Windows a la carpeta en Google Drive práctica de Windows ya lo he subido luego dice enviar el enlace de la carpeta fíjese el enlace de la carpeta dice práctica de Windows por el aula virtual entonces en este caso de aquí no envía jóvenes usted no envía los archivos envía el enlace muy similar a lo que enviamos el enlace este muy similar a esto ¿está me acuerdo? entonces copia el enlace obtiene el enlace de la carpeta de de la carpeta en práctica como se obtenía clic derecho obtener el enlace le dice que cualquier persona con este enlace puede leer porque hay modificar también editar leer y copia el enlace y ese enlace una vez copiado lo envía lo pega en un cuadro de texto que le va a aparecer entonces control C control V y listo pero lo tiene que pegar como enlace después le explico eso por el momento no es necesario primero preocúpese por hacer la práctica eso haga primero ¿sí? luego le enviamos enviar no tarda más de 5 minutos lo más bueno lo han hecho un minuto y medio porque el internet les ha ayudado obvio entonces envío enlace y listo y solucionado hemos respondido a la consulta jóvenes como debemos enviarlos las prácticas que algunos envían como archivo y otros envían como enlace hola ahora está claro está clarísimo cabe aclarar que todavía no le he enseñado a enviarlo una práctica uno de estos días vamos a trabajar con alguna de las compañeras que me va a pasar su contraseña su su cuenta de de Moodle y vamos a entrar a su aula virtual y obviamente vamos a hacer una simulación de cómo se envía cómo la compañera debería enviarlo estamos de acuerdo dicen una pregunta las clases donde las va a subir donde las está subiendo donde las vamos a subir todavía no subí ninguna clase pero ya está creado el enlace para que pueda pueda ver los videos en cada en cada unidad en cada unidad en cada unidad el recurso aprendizaje dice ver las clases virtuales en el canal de YouTube ¿está me acuerdo? para cada una de las unidades la estructura es similar hace un clic y va a conectarse va a enlazarse con YouTube y aquí le va a mostrar todavía no he cargado porque ya le dije de que anteriormente formate mi equipo luego no pude recuperar algunos datos del disco donde lo llevé mi backup y obviamente recién voy a hoy en la tarde me voy a dedicar a eso para poder renderizar los videos hay que hacer unos pequeños recortes todo para que no sean muy grandes porque los videos se vuelven muy grandecitos a ver voy a mostrar de que tamaño son aunque ahora ya son más pequeñitos pero antes eran muy grandes los que me generaban hoy en día ya me está generando videos muy cortitos miren tiene 350 megas 400 tanto el de ayer y el de hoy día que es este de aquí ya va por 489 entonces aproximadamente 500 megas pero con pequeños cortecitos que se le hace se limpia un poquito algunos detalles y obviamente reduce su tamaño ha quedado claro señorita donde están los donde van a estar los videos de las clases virtuales si lisa gracias bien ahora en vista que creo que ya ya le expliqué todo como va a ser la hermenéutica digamos de la calificación ya le dije que no voy a calificar aquí le he dicho que voy a calificar en actividad de vinculación en esta parte inferior van a estar las calificaciones de todo ¿por qué? porque es muy complicado calificar cada actividad así que en los módulos anteriores ya me rajé el lomo como decimos sin motivo y creo que lo mejor es nomás manejar centralizar en un lugar como siempre lo he hecho anteriormente y obviamente simplemente dar los totales ¿les parece bien jóvenes así? y obviamente en cierta manera debería conseguir la calificación de que va a estar anotado en el aula virtual con la plataforma educativa aunque cabe aclararle que lo que es puede ser que en el aula virtual varíe un poquito no sé vamos a probar eso jóvenes no sé si será un puntito más un puntito menos no sé cómo será pero lo que sí o sí es válido es lo que le voy a publicar por el grupo de WhatsApp y lo que sale en la plataforma porque hay a veces que los software no lo calculan exactamente tienen problemita a veces vamos a ver cómo lo hace Mudo entonces esto que le voy a publicar es la calificación correcta digamos la que sí o sí vale y tratamos digamos de que esto se refleje también en la plataforma así que como práctica en este módulo como mejora estoy haciendo eso de poder reflejar lo mismo en mi planilla de notas que es todo esto de aquí en la planilla de notas lo mismo en la plataforma del aula virtual y lo mismo en el web SIA que es el sistema académico donde eso sí es eso no se discute porque ya está se registra bien se valía todo bien ¿están de acuerdo? entonces sus calificaciones jóvenes se van a visualizar en tres partes primero en mi planilla de registro de Excel en la plataforma virtual y en el sistema académico de la universidad ¿está correcto? ¿se comprendió jóvenes? siempre y ya entonces ya es 12 con 18 ¿no? el tiempo pasa rápido más el corte que hemos tenido así que hagamos un poquito más hagamos un poquito más ¿dónde estamos? veamos ya hemos creado carpeta ahora vamos a practicar cambiar el nombre de vuelta para recordar así que esta es nuestra guía de aprendizaje esta es nuestra guía de aprendizaje entonces vengo y de pronto alguien me dice que debo agregar agregar tengo que cambiar el nombre alguien me dice que tengo que cambiar el nombre de una carpeta entonces ¿qué significa cambiar el nombre de una carpeta? es renombrarlo que deje de llamarse así entonces muy bien podemos colocar en vez que diga apunte de clase que diga plantillas de plantillas ¿no? de la clase o plantillas de trabajos prácticos e investigación ¿cómo cambia el nombre? clic derecho le digo cambiar el nombre y digo aquí plantilla de ¿sí? disculpe estaba mostrando algo en la pantalla porque se ve blanco ya ¿se ve la pantalla ahorita? todo blanco se ve yo lo veo dicen ¿qué? yo lo veo dicen ya hay a veces hay a veces jóvenes que porque mi internet no está muy rápido o sea o sea de ustedes de algunos de ustedes ¿no? no se ve la pantalla entonces una opción es hacer clic en el botón que dice actualizar dice ¿no? cargar página de nuevo una opción la otra opción es salirse y volver a entrar también entonces es bueno a veces que pasen cosas como esta para que usted vaya aprendiendo digamos ¿no? que debe hacer en ese momento así que por favor le pido actualizar su página web donde está la videoconferencia corriendo para que pueda ver todos están viendo la pantalla jóvenes que estoy hablando ahí está en mi carita ¿todo lo ven? ¿alguien tiene problemas para ver? aparte de la compañera si la mayoría estamos viendo ya si la mayoría lo estamos viendo significa que la conectividad de todos incluyendo mi persona está bien y de quien está fallando digamos sería digamos del compañero o la compañera que está viendo todo blanco o algo así ¿por qué? ¿por qué le hago ese comentario? porque el día de mañana usted va a dirigir las reuniones y alguien le va así no veo nada la reunión ¿sí? ¿y cómo le ayuda? ¿cómo le guía a esa persona? usted tiene que buscar la mejor manera de guiarle para que la otra persona rápidamente pueda ver lo que usted está exponiendo puede estar presentando un producto puede estar dando su informe imagínese que no le vea a la gente muy complicado ¿no? muy complicado entonces volveremos a retomar y dijimos que vamos a cambiar esta carpeta que se llama apunte de clase por plantillas de prácticas de trabajos prácticos e investigación clic derecho y nos dice la opción cambiar entonces colocamos plantillas de trabajos de investigación entonces o si no trabajo práctico podemos llamarlo trabajo de investigación entonces ya cambié el nombre hemos cumplido con este objetivo ahora me dice crear archivos con el blog de notas ¿cómo creamos un archivo con el blog de notas? entonces Windows tiene un punto de programas al que denominamos accesorios esos programas se encuentran por aquí ¿si? usted viene por aquí por aquí y dice accesorios de Windows y Windows cuando hago clic me muestra todo el accesorio mira hay 3D Builder hay asistencia rápida blog de notas este es el programa que necesito conexión con escritorio herramienta de recorte es un accesorio de Windows por eso cuando hay una pregunta de Windows que le diga no no hombre de 5 accesorios de Windows mira aquí tiene 3D Builder blog de notas tiene internet floresta como Paint Paint 3D digamos este WordPad mira imagínese todo esto son accesorios de Windows son programas de apoyo que Windows nos da para que podamos hacer algo grabación de acciones de usuario mira imagínese tenemos hasta esa opción más entonces jóvenes vamos al blog de notas clic y dice que debo crear un archivo en el blog de notas el blog de notas jóvenes es un editor de texto y este editor de texto a veces me lo muestra así de este tamañito como lo está viendo a veces me lo muestra así maximizado voy a cerrar esta ventana si maximizado a veces a veces me lo muestra minimizado entonces aquí abajo y esté como esté yo simplemente lo puedo habilitar para este caso de la práctica voy a trabajar con una ventana que esté de este tamaño entonces haciendo un clic continuo en los bordes yo puedo configurar puedo adaptar puedo establecer su tamaño entonces que es lo que voy a hacer con esta práctica dice que voy a crear un archivo en blog de notas vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir las partes de la pantalla entonces vamos a colocar vamos a colocar partes del escritorio del escritorio de windows a ver ayúdenme por favor para colocar las partes del escritorio de windows dos una de las partes cuál sería jóvenes qué elementos hay en el escritorio de windows ayúdenme aló el menú de inicio a ver el menú de inicio ya hagamos lo siguiente cada parte cada parte lo escribe aquí abajo estamos de acuerdo y yo voy a copiar y voy a pegar nada más así que vaya colocando las partes que tiene el escritorio de windows nos damos dos minutitos para poder hacer eso máximo si máximo dos minutos un minuto debería estar ya dice acceso directo dice ya copiamos eso mira voy a copiar simplemente voy a copiar acceso directo ya otro menú de inicio dice barra de tareas copiaremos conforme a lo que va diciendo voy a pulsar un entercito al final así para ir colocando si ya está no lo coloque no tiene sentido ya pues iconos ya puede ser área de notificaciones si hay un área de notificaciones botón de minimizar hay un botón de minimizar todo si lo hay caja de de búsqueda si también hay una caja de búsqueda que más tenemos fondo de escritorio bueno le colocaremos no le llamamos escritorio pero bueno también podemos llamarlo fondo de escritorio bien buscador de archivos si tiene la misma barra de búsqueda la caja de búsqueda bueno después dice ventanas hay ventanas botón de vista de tareas si hay un botón de vista de tareas eso es cierto listo un hito más hagamos un hito más un hito más cortana dice ya listo ya comienza el 10 bien taspio si la vista de tarea no bien entonces ahora ya tengo las partes de escritorio entonces normalmente esto lo llamamos no acceso directo vamos a ir mejorando esto lo llamamos iconos de acceso directo menú inicio dice no también le llamamos botón inicio o menú inicio está me acuerdo bien dice barra de tareas correcto todo este es la barra de tareas iconos si todos son iconos es más este podemos llevarlo arriba miren fíjese voy a hacer un control x control v y hay uno que se llaman iconos de aplicación acuérdese son iconos pero son iconos de aplicación después tenemos el área de notificaciones está en esta parte de aquí miren este es el área de notificaciones o la barra de estado es todo esto nadie dijo tenemos el botón minimizar si este botoncito aquí me minimiza todo y si quiero lo restauro y si quiero lo minimizo puedo ocupar la tecla windows m también después lo vamos a utilizar seguramente el área de notificaciones dice botón minimizar caja de búsqueda si tenemos la caja de búsqueda este le llaman caja de búsqueda o botón de búsqueda el buscador de archivo este mismo el buscador de archivo así que búsqueda de archivo vamos a colocar y programas entonces eso es para buscar archivos y programas bien tenemos el fondo del escritorio si todo eso es el escritorio botón de vista de tareas este es el botón para vista de tareas miren ahí está ahí me dice que tareas tengo activo que programas están activos eso me está mostrando y Cortana como el día de ayer ya hicimos un pequeño ejemplito que yo hago un clic y interactúo con Cortana que es muy parecido al asistente de voz que tienen otros programas como Sire como se llama el de ayos jóvenes alexa alexa también tenemos Cortana y tenemos una robot asistente que se llama Sofía ¿han escuchado hablar de Sofía? no no ¿no saben quién es Sofía? no no ni idea jóvenes Sofía es un robot que interactúa con las personas más avanzado del mundo uno porque hay varios así que hagamos un alto averiguamos quién es Sofía pero pero para que vamos a mirar aquí vámonos a YouTube rápidamente y coloquemos así Sofía esta es una de las robots más avanzadas del mundo hasta hasta Will Smith la miró muy interesante y trató de conquistarla pero no cayó en sus ganas aquí está Sofía hace gestos habla entiende son robots muy parecidos a las personas jóvenes un poquito vamos a ver saludarse Sofía que saludarse a la gente que está aquí está pensando ella puede saludar hola a todos estoy emocionada de estar aquí gracias por invitarme bueno jóvenes para hacer un alto ya sabemos que Cortana no es el único software digamos que implementa algoritmos de inteligencia artificial está Cortana Sair tenemos Alexa Sofía y muchas otras más empresas que están abordando en eso ahora como guardamos este archivo como hago que este archivo se guarde en mi flash memory o como hago que este archivo se guarde en mi unidad de almacenamiento secundario ya sea mi disco duro o mi unidad de SD voy al menú archivo y le digo guardar debo elegir la carpeta donde quiero guardar bueno primeramente la unidad luego la carpeta en este caso la carpeta instrucción informática asa luego tengo que ir a práctica de windows y seguramente ahora voy a escribir el nombre que voy a colocar como nombre entonces colocaré como nombre partes de la pantalla partes o elemento del escritorio elementos vamos a colocar elementos dice no del escritorio de windows y listo y guardamos entonces este archivo que he guardado voy a cerrar esta ventana también ya se encuentra entre mis prácticas miren aquí adentro allí está si quiero modificar le hago doble clic o hago un clic derecho y le digo abrir con a ver en este caso abrir con block de noto entonces clic derecho o abrir con y puedo colocar otra parte más entonces me acuerdo que hay una parte que no he colocado entonces coloco cuadro de estado ahora algo que me estoy olvidando si entonces digo así no este botones botones de aplicaciones aplicaciones activas o abiertas listo y para guardar tengo que decir archivo guardar pero en este caso yo por equivocación le voy a decir cerrar cuando le digo cerrar él me dice quiere guardar este archivo no quiere guardarme o quiere cancelar si le digo cancelar voy a volver aquí mire si le digo que no voy a guardar entonces lo último que he escrito no lo va a guardar pero yo quiero guardarlo así que le digo guardar y cuando abra el archivo está actualizado mire está actualizado pero ahora el asunto es el siguiente cómo llevo esta práctica también de una vez a mi práctica de Windows entonces para finalizar vamos a recordar eso entro primeramente voy a hacerlo de esta manera por favor voy a hacerlo de nuevo que tiene que hacer dice no puede tengo que enviar esa más entonces hace un clic continuo y arrastra es la forma más fácil jóvenes de poder enviar un archivo miren y ya está y ya está enviado ya está enviado luego usted dice me estoy olvidando de cambiar el nombre de esta carpeta tiene que llamarse plantillas de trabajos de investigación entonces entonces cambiaremos ese nombre más como cambio el nombre en la web agarro y digo cambiar el nombre miren muy similar entonces coloco plantillas de trabajos de investigación y entonces ya tiene sus plantillas de trabajo de investigación bueno jóvenes entonces hemos creado el archivo hemos modificado el archivo mañana continuaremos con paint la idea era llegar hasta aquí pero por cosas de la vida no hemos podido todavía pero se pase que yo creo que mañana terminamos si tomar asistencia jóvenes así que atiendan a su nombre activen su micrófono por favor para que tomemos la asistencia y luego nos retiraremos los estudiantes los estudiantes que me han escrito sus las partes de la pantalla se anotan a 10 puntos ¿está de acuerdo? 10 puntos ¿y qué va a colocar? ¿qué va a colocar? algo parecido a esto atienda por favor se va a armar en algún lugar en algún documento se va a armar algo así como esto a ver voy a abrir esto el de participación en clase se va a armar una estructura muy parecida a esto dice así calificación de la participación activa de clases asistencia de las clases virtuales cada estudiante debe enviar por este medio un mensaje eso lo va a hacer al final no ahorita al final con los puntos ganados durante el módulo por ejemplo dice así 10 por explicar la parte de la computadora 10 por responder preguntas que es una carpeta 20 por compartir enlace las funciones de Excel total de puntos ganados suma todo esto es 40 puntos entonces yo voy a validar estos 40 puntos con lo que supuestamente también yo estoy registrando y tengo aquí 5 puntos de la computadora 2 3 8 11 12 12 11 12 Gracias.